¡Ey, ey, ey, ey! Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Con la fe casi perdida, como un lucero sin luz Triste vagada en la vida, hasta que llegaste tú Sabes, sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes, sabes que te quiero con el alma enamorada ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Sabes, sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo y esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Era tan sola mi vida, tan grande era mi dolor Era como un hombre ciego antes de tener tu amor Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo y esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Y nuevamente Sabes que te quiero con el alma enamorada Quererte yo solo a ti Con el alma enamorada Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Quererte yo solo a ti Con el alma enamorada Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Quererte yo solo a ti Con el alma enamorada Pero que rico es sentirse así Con el alma enamorada Quererte yo solo a ti Con el alma enamorada Gracias por ver el alma enamorada El alma enamorada Gracias.